Gente antes de comenzar el video te quería enseñar las nuevas incubadoras que llegaron el día de hoy que son las AN94 que de por si ya está muy chetada porque quita muchísima vida pero vean, vean estas bellezas para que estén atentos gente yo estaré regalando algunas así que pilas y recuerden dejar su like Primera Sangre Que rollo gente, el día de hoy les traigo un videito que la verdad está muy bueno y sé que les va a gustar a todos ustedes porque como están viendo en el título me puse R4 Asia si me metí a entrenamiento y pues esto pasó así que te invito a que te quedes a ver el video completo dejes tu like y te suscribas y bueno se me descompuso la webcam entonces pues por eso estoy grabando con mi teléfono así que nada, recuerda dejar tu like, suscribirte y nos vemos hasta un próximo video Chau chau Que rollo mi gente, hace muchísimo que no nos tocaba encontrarnos así bueno pues otra vez aquí estamos narrando el videito totalmente entonces gente como les decía yo me puse R4 Asia si pues obviamente me metí a entrenamiento y bueno aquí estaba saludando a la gente que o sea de verdad que R4 Asia tiene muchísimos seguidores aquí en entrenamiento y en cualquiera que tú te metas casi la mayoría lo conoce ¿por qué? porque pues es un gran jugador y ya que yo creo que ya la mayoría lo conoce ¿no? entonces sí mi gente pues nada yo aquí estaba ahí conversando con ellos estaba tratando de ver quién pues así a quién le aceptaba el pvp ¿no? entonces ese que anda así como que es el stempon creo este yo quería darme pvp con él así que puse yo aquí ¿quién quiere darse pvp conmigo? y acá entonces ya mire que él me puso que él y se arrodilló y todo así que bueno lo agregué y ya obviamente yo me salí rápidamente hice la sala rápido rápido para que no vieran en qué clan estaba porque pues estoy en el clan mío ¿saben? en el perfect shot entonces en cuanto me aceptó la solicitud me salí y the one así que nada mi gente yo los invito a que vean el vídeo completo porque la sala estuvo bastante buena y sin nada más que decir los dejo con la narración de la sala y bueno mi gente aquí veníamos en la salita la verdad que ya tengo muchísimo tiempo que no hago un vídeo narrando así como estilo así así que si hablo un poquito raro me trago mucho pues ahí les digo que me perdonen porque pues ya casi no me acuerdo y bueno gente les voy a ser sinceros cuando yo no conozco a la persona yo siempre en un pvp me pongo nervioso así que yo aquí empecé súper nervioso obviamente ¿y por qué? porque ¿por qué Ancalveo? porque pues obviamente él se miraba a un jugador súper bueno porque tenía el stempook obviamente porque es veterano así que nada yo aquí obviamente rusheando a la izquierda a la derecha ustedes ya saben que es lo que no aunque bueno en esta sala no me moví tan insano como en otras aquí pues ya había cerrado toda 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 la zona y no se la quería dejar pisada así que le tuve que hacer la del bot para jugarle un tiro obviamente ¿no? y bueno para mí es mejor jugar un tiro que pues dejar la pisada última de zona y bueno ya aquí veníamos en la siguiente rondita yo traía dos tiros dije voy a tratar de pegarle un menos 500 de jugar como asias porque ustedes saben que así es que así no pega amarillos entonces dije venga ese bañado mijo que le voy a dar un menos 500 bien rico así que ahí no sé como que lo vi trabado pero bueno ahí viene que me rushe a la izquierda a la derecha y push no le metió el menos 500 buenísima gente buenísima y dije bueno vamos a ver qué tal con este enemigo ¿verdad? tal vez que también él pegue ¿no? pero pues nosotros no le estábamos dando chance de que nos pegaron unos 500 aquí en esta rondita la verdad si le había pegado muchos amarillos como que no sé no levantaba bien el botón aquí izquierda a derecha y miren ¡puff! me reinició loco ¡puff! me reinició así que pues nada o sea pues para que vean ¿no? que también este los de entrenamiento tienen mucho nivel así que pues nada aquí veníamos ya en la siguiente rondita dos a uno me compro mis dos tiros este aquí en la izquierda a derecha veo que me da la espalda y ¡pum! le doy unos rogelios nomás para que para que sientan ¿no? obviamente ahí un poquito a poquito lo sigo buscando izquierda a derecha ustedes saben que yo no me iba a regalar y ahí le vuelvo a pegar los amarillos que como dice Asia que a ustedes tanto les gusta así que nada que le hago la del sapo ¡puff! le di un todo rojo ¡jajaja! que bueno gente pues ya la terminé matando ¿no? le di una pechiza le intenté hacer la del sapo pero pues no siempre se da la cabeza bueno aquí ya veníamos en la siguiente rondita gente y una de las cualidades que hace Asia en PC obviamente es que hace el cambio de arma rápido así que yo me compré otros dos tiros para hacer el cambio de rápido de arma y ¡pum! le doy un amarillo y ¡pum! no le doy ¡pum! no un amarillo y ¡tush! le di un todo rojo ¡jajaja! bueno buenísimo así me salió así que dije gente en las siguientes rondas le voy a hacer el cambio de arma íbamos 4 a 1 ¿eh? 4 a 1 y pues el enemigo sí demostró nivel en la segunda ronda creo tercera en la que me ganó pero pues bueno ya veníamos aquí aquí le vuelvo a dar a romper la cabeza pero vi que estaba como encerrado quito las paredes y le hago la amigación ¡no! ¡y! ¡el diablo! casi me mata ¡ay! ¡ay! ¡me pasó por arriba así que nada se la recorto ahí le volé pasando la cabeza y vean este tiro gente vean este tiro izquierda a derecha le brinco cambio de arma y ¡pum! le arranqué toda la cabeza toda la cabeza 5 a 1 gente gente de verdad si llegaste hasta aquí y si te gusta este tipo de contenido que yo me meto a entrenamiento por otro youtuber así no voy a pasar por otro youtuber déjame tu respuesta en los comentarios y si te gusta enviar este tiro ¡no! me pasé de lanza y como les decía gente si les gusta este tipo de serie hagamos saber en los comentarios que otro youtuber les gustaría que les traiga al canal así que nada gente aquí vamos 6 a 1 si ustedes ya saben que es lo que lo sigo rusheando izquierda a derecha no pasa nada aquí digo vengase bañado porque yo le quiero pegar un todo rojo un todo rojo aquí se quita las paredes como que nos encerramos no se que rollo izquierda a derecha y vean gente hombre también aquí le metí un tiraco un tiraco que ahorita van a ver como no sé nada ahí como que el pino se andaba un poco malo izquierda a derecha lo sigo buscando el enemigo y vean aquí le arranque todo todo a la cabeza mi gente como les decía gente si llegaste hasta aquí déjame tu like suscríbete activa la notificación para que no pierdas ningún video mío y recuerda en los comentarios decirme a que otro youtuber te gustaría que yo me pusiera mi nombre y vaya entrenamiento así que sin nada más que decir nos vemos en un próximo video los quiero muchísimo y nada gente nos vemos y nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!